¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Y muchas veces tenemos la incertidumbre, ¿qué hacemos con la cocina? ¿La unimos al salón o no la unimos al salón? Muchos de nuestros clientes les preocupa el ruido, les preocupa los olores, les preocupa no poder estar a gusto en la cocina sin molestar a la gente que esté en el salón. Bueno, a ver qué te parece esta propuesta. En este caso, esto es una columna de construcción que no se podía salvar. Pero se ha dejado aquí un vidrio fijo. Pero lo chulo, yo creo que está en toda esta pared. Casi 3 metros 50 centímetros para poder separar, pero a la vez dejar unida esta cocina al salón. Es bonito el proyecto, ¿verdad? Sabes que lo tienes en nuestro canal de YouTube completo. ¿Cómo se ha dividido? Tres piezas de 1 metro y 18 centímetros. La primera es el primer fijo, 118 centímetros. La segunda, el segundo fijo, 118 centímetros. Y la tercera, la puerta corredera, 118 centímetros también. Deja un espacio abierto, porque para salvar el tirador casi nos quedan aquí 12 centímetros. De 1 metro 0,4 centímetros. Vamos, un paso excelente para poder entrar y salir a la cocina fácilmente. La altura, 2 metros 40 de altura. Y la guía, importantísimo. Que no tenga ningún tipo de mecanismo en el suelo. Que esta puerta esté solo sujeta en la parte superior. Mi consejo, cógela siempre con freno progresivo al final para que no dé el golpe. De esta forma, puedes tener tu cocina unida al salón cuando te interesa cerrar la puerta por completo y siempre tener ese contacto visual de estas dos partes. Espero que te haya servido este vídeo. Yo soy Benil Colino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!